No solo con los cumbiamperos de Buenos Aires, pa' que la gocen, pa' decirlo, cumbiamperos, y dice... Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo mía Quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tu noche de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo le tiene amor Y viajar contigo mamacita Pero con los cumbiamperos Quiero ser tu perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser tu abrigo Y quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tu noche de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo le tiene amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo le tiene amor ¡Claro que sí! Y vamos a continuar con la cumbia Siempre movidita ¡Zocadito! Sabor campirano Esto es la pura vitamina ¡Sí! ¡Puro sabor cumbiamperos! ¡Claro que sí! Para todo lo que quieran seguir Para los cumbiamperos Por la página Los cumbiamperos de Bonazán ¡Claro que sí! Estamos para servirles ¡Claro que sí! Puro sabor campirano campesino ¡La pura vitamina! ¡Y dice compadre! Si acabo Si acabo Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Si acabo ¡Ay se acabó! Como me duele decirlo ¡Ay se acabó! ¡Ay se acabó! Y solo tú eres culpable Porque yo ¡Ay porque yo! A ti nunca te fallé No es tu amor No es tu amor Tan sincero y bonito Jamás pensé Que el mundo ya terminara No es tu amor Se pudo para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Te prometiste amor eterno Por siempre Y nada se cumplió Nuestro amor Tan sincero y bonito Jamás pensé Que el mundo ya terminara Nuestro amor Se pudo para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Te prometiste amor eterno Por siempre Y nada se cumplió Y nada se cumplió Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Aunque sea lo último que haría en mi vida A ti te olvidaré Y que te olvido mamacita Te olvido Pero con los cumbiammeros De morazan De morazán Claro que sí Y continuamos con el sabor La pura vitamina El puro movimiento Campirano Campesino Y continuamos con la cumbia Que nunca pasa de moda Al estilo de los cumbiammeros De morazán De morazán Y dice Mi mujer ya me está consumiendo Me lastima Me lastima como el come Que en mi sentimiento Yo me que me estás queriendo Come que me estás comiendo Pero no Pero no la escuchaba En mi tumba Mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó queriéndola tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Come que Ay come que Come que Ay come que Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve pero con los cumbiamperos De morazán Mi mujer ya me está consumiendo Me lastima como el come que En mi sentimiento Come que me estás queriendo Come que me estás comiendo Pero no Pero no Pero no la escuchaba En mi tumba Mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó queriéndola tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Come que te voy a seguir Come que Come que Ay come que Come que Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Música Comejen, ay comejen Comejen, ay comejen Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Música